¿Dónde andará? Mi consentida ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de tus amores En mi jardín sembré claveles Y me juro que volvería cuando florearan Pero esa frieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Y matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir ¡Gracias! 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 No me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque a mí no se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir ¡Gracias! 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 Gracias.